La coordinadora de la Asociación Civil Adate Ayuda, Saida Barquet Abraham, manifestó que abrirán las puertas del Centro de Desarrollo Personal y Familiar, en el cual realizarán diferentes actividades en beneficio de la niñez. La Asociación Civil Adate Ayuda abre ya las puertas de su Centro de Desarrollo Personal y Familiar, en el que en ese centro se llevarán a cabo diversas actividades, ¿para qué? Para poder tener beneficio, para poder recaudar fondos para toda esa niñez que más lo necesita. El Centro de Desarrollo abre sus puertas ya este primero de marzo, ya vamos a estar con un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche. De igual manera, la coordinadora de Asociación Civil Adate Ayuda mencionó que impartirán talleres para emprendedores, así como escuelas para padres y talleres para matrimonios principalmente, los que son primerizos. Lo más importante es que son a un bajo costo y lo recaudado es para ayudar a niños de escasos recursos. En este Centro de Desarrollo Personal y Familiar se llevarán a cabo diversas actividades en las cuales serán cursos, talleres, conferencias, en los cursos se darán regularizaciones para primaria, secundaria, se llevarán a cabo talleres para emprendedores, para emprendedoras, para todos aquellos que quieran iniciar algún negocio y no saben cómo hacerle, qué hacer, cómo empezar. Se van a dar esos talleres para emprendedores, también se va a dar escuela para padres, vamos a tener también clases de inglés, todo esto a muy bajo costo y claro con beneficio para recaudar fondos para la niñez. Sí, también vamos a tener lo que es, para los que van a ser ya esposas, para las que son esposas primerizas, esposas primerizos, también vamos a tener talleres, talleres para esposas y esposos, para los que quieran saber qué hacer en el matrimonio, cómo iniciarlo. Y bueno, esas son parte de las actividades que vamos a tener en este centro ya de desarrollo personal y familiar, todo con beneficio para la niñez. Para Imagen y Golfo, Oscar Reyes.